Sergio Fernández, ¿por qué dirías que haces lo que haces? Damos la bienvenida a Sergio Fernández Sergio Fernández Sergio Fernández Sergio Fernández Lo que me dedico es a ayudar a que las personas que quieren emprender puedan hacerlo ¿Por qué te dedicas hoy a lo que te dedicas? Te lo cuento rápido El ser humano hoy en día tiene el conocimiento para que todos los ciudadanos del planeta pudiéramos vivir bien Y a mí eso en algún momento de mi vida es como que me duele ¿Cuál crees que es el problema de que no aprovechamos esa información? Tú piensa que eres mucho más rentable, enfermo, pobre y esclavo que libre, sano y rico Te pasas 20 años en un sistema educativo, no sabes nada sobre tu cuerpo ni sobre tu salud No sabes nada sobre dinero, no sabes nada sobre relaciones, no sabes nada de nada Si tú eres gobernante, tú quieres llevar un rebaño de ovejas, no un rebaño de gatos Me metí en el boletín oficial del estado, en el BOE 16.800 instituciones públicas, todos estos publican cosas en el BOE Buscas libertad financiera y salen cero resultados Dije, bueno, voy a buscar independencia financiera, cero Voy a buscar ayuda, unos 2.700 resultados Busqué subvención, creo que recordar que salían 4.092 resultados Todas las medidas que se toman son para empobrecer más a la población ¿Qué es el dinero para ti? Es una herramienta de intercambio, pero para mí sobre todo es una demostración del valor que tú has aportado en el planeta El dinero que tú recibes está relacionado con el valor que aportas en el mercado ¿Cómo ves la generación joven actual? Yo creo que toda la sociedad se está escorando La gente joven que hoy es lista es 100 veces o 1000 veces más lista Creo que eran listos hace 20 años Están desapareciendo las clases medias Hay gente cada vez más iluminada en el planeta Tierra Vivimos en un momento de la historia de la humanidad el que más millonarios, primera generación de la historia de la humanidad hay Bienvenidos a un nuevo episodio Tengo un plan Esta vez entrevistamos a una de las personas que más ilusión me hace personalmente Autor de más de 7 libros, conferenciante internacional Director del Instituto de Pensamiento Positivo Con más de no sé cuántos miles de alumnos llevan ya Pasado por sus aulas y por sus enseñanzas Mucha sabiduría la que tenemos que aprender de Sergio Fernández Y fue una de las personas con las que más he aprendido en mi día a día acerca del desarrollo personal Para vivir con propósito, para vivir con pasión, con abundancia Y sobre todo vivir más feliz, con menos dolor Y sabiendo mejor cómo funcionan las reglas de la vida Vais a ver en el episodio ahora que vais a aprender un montón de cosas Acerca no solo de desarrollo personal Sino también de finanzas personales De cómo cambiar tu vida, tus hábitos, mejorarlo todo Y que sepáis que justo en este momento Sergio está haciendo una formación totalmente gratis Relacionada con la libertad financiera Así que si te quieres apuntar Que sepas que está ahora mismo transcurriendo Que estás a tiempo aún de apuntarte Inscríbete en el primer link de la descripción Totalmente gratuito Entras, te registras y estás ya adentro Y aprovechas a aprender todo lo que tiene que ofrecerte Hazme caso que viniendo Sergio Fernández No es nada en vano de contenido sin más Sino que tiene contenido muy transformador Que es un contenido que te va a ayudar mucho Como a mí me ha ayudado en su día Y nada, dicho esto Espero que te guste Suscríbete al canal si no estás suscrito Vamos a bajar ese porcentaje de gente que no está suscrita Viendo cada episodio Vota en 5 estrellas este episodio en Spotify si te gusta Y en Apple Podcast, etc Y ahora sí que sí No tengo la fórmula del éxito Pero no te preocupes Porque tengo un plan Sergio Fernández ¿Por qué dirías que haces lo que haces? ¿Y por qué crees que es importante? Yo hago lo que hago porque no me queda más remedio Que hacer lo que hago Porque es el mandato que la vida me ha dado Para mí me parece O sea, yo desde muy joven Siempre he visto lo siguiente Y es que el ser humano vive una catástrofe Provocada por lo siguiente Tenemos acceso potencial A la información que podría transformar nuestra vida Y por alguna razón Que con los años he ido averiguando cuál es La mayoría de la población nunca accede a esa información Y por lo tanto Yo me dedico a lo que me dedico Por eso, porque es que me parece una catástrofe Digo, pero ¿cómo puede ser que tengamos La información para vivir con salud? Para tener un trabajo con propósito Para ganar dinero Para mejorar nuestras finanzas Nuestras relaciones Todo Y sin embargo no accedemos a esa información Y esto es algo Que me llama mucho la atención desde muy joven ¿Por qué? No lo sé Yo simplemente me he rendido a la vida Me he entregado a la vida Y digo, vale La vida me ha hecho este encargo Yo lo hago Ya está Y por eso me parece importante Y por eso hago lo que hago cada día Explica un poco Qué es rendirse a la vida para una persona Porque claro, suena muy bien Pero ¿cómo te rendiste a la vida? Bueno, con los años O sea, evidentemente Esto no es una cosa así como de un O bueno, supongo que habrá gente Que tendrá epifanía Si lo hace de un instante para otro Pero básicamente es como entender Qué has venido tú a hacer a la vida O sea, tú piensas que muchos De los problemas que tenemos Vienen porque no Porque no aceptamos lo que somos El otro día hacíamos un programa de radio De pensamiento positivo Y hablábamos de los cinco perfiles De los cinco Arquetipos De los cinco personajes Cada uno que lo llame como quiera Pero de Jung En relación al dinero Y hablábamos de que Los seres humanos Y parece que no Pero te estoy respondiendo Los seres humanos Hacemos un camino Que va del vagabundo La persona que no gestiona su dinero Que no gestiona su vida Perdona, del huérfano La que no gestiona su vida Su dinero Al vagabundo El que empieza a interaccionar con otros Al mártir Al que empieza a sufrir Al guerrero Al que sale a luchar por su vida Y por último al mago Que es la persona que está en paz Con la varita mágica Consigue abundancia Y vive en paz con la vida ¿Por qué no nos rendimos a la vida? Porque en el fondo Sabemos que el mago Nos lo va a dar todo Pero no nos va a pedir mucho Nos lo va a dar todo El personaje del mago La persona que está entregada a la vida Rendida a la vida Ese personaje Sabemos que desde ahí Tenemos la varita mágica Y podemos acceder a tenerlo todo Es una metáfora Pero entiéndase Puedes acceder a tenerlo todo Pero a cambio El personaje del mago Te pide mucho Y el ego te dice Que no quiere dar eso El ego te dice Pero entonces yo no podré salir de fiesta Entonces yo no podré comer No sé qué bazofia Entonces no sé qué Y entonces a cambio de esas pequeñas dádivas No nos rendimos a la vida No nos entregamos a la plenitud Porque para poder hacer esa magia Tenemos que dejar atrás ciertas cosas La cuestión es que En mi experiencia personal Y todas las personas con las que he hablado Esas pequeñas cosas Eran tan pequeñas Que cuando las dejas atrás Dices ¿Por qué no las dejé antes? Pero el ego te dice No, agárrate a eso Y entonces no nos rendimos Al personaje del mago Que es la persona que está entregada Que está rendida Que dice Yo que he venido aquí Hacer desarrollo personal Una entrevista hoy La hago Y da igual si estoy cansado Si no estoy cansado Si me apetece Si no me apetece Que costa que me apetece Pero a veces el mago te pasa En el personaje del mago Te pasan estas cosas Que de repente es como que tú sabes Que estás entregado a lo que haya Y eso a mucha gente no le gusta No sé si te he respondido Sí, sí, sí Me has respondido Pero ¿Cómo consigues saber A qué tienes que entregar? ¿A qué has venido aquí? Quitando ruido Escuchándote a ti Confiando en tu intuición Que sé que suenan palabras Como muy grandes Pero básicamente Cada uno de nosotros Está conectado a la fuente Está conectado a lo que verdaderamente es Si tú le hicieras esta pregunta A una ardilla Asumiendo que pudieras hablar Como una ardilla Diría Este tío es idiota Porque O sea ¿Cuál es el propósito de la ardilla? Pues hartar de árbol en árbol Y comer piñones Ya está ¿Y cuál es el propósito de la sardina? Pues no tiene que hacerse muchas preguntas Hace lo que ha venido a hacer Pues bien Cada uno de nosotros Hemos venido a este planeta a hacer algo La cuestión es que Echamos tanto ruido encima Tanta creencia negativa Estamos tan desconectados de nosotros Estamos tan Somos tan outsiders de nosotros mismos Estamos todo el rato fuera Llenamos nuestra vida con comida Con drogas Con alcohol No tengo nada en contra de nada Entiéndase Con cine Con series Con salidas Con viajes Y yo digo Vale Pero cuando quites todo eso Quedará una esencia Y esa esencia eres tú Y para algunos será hacer viajes Y para otros será ser crítico gastronómico Pero para la mayoría de las personas No le hace falta ni tanto viaje Ni tanta comida Ni tanto alcohol Ni tanta serie Ni tanta gaita Lo que le hace falta Es estarse tranquilo en una silla Y pensar qué carajo Ha venido a hacer a esta vida Esta pregunta es una pregunta Que todos nos vamos a hacer En algún momento Por cierto Si tienes suerte Te la haces con 20 Si tienes un poquito menos de suerte Te la haces con 30 Con 40 vas por los pelos Pero en cualquier caso Aunque sea un minuto antes de morir Todo el mundo se va a tener que hacer la pregunta De qué he hecho con mi vida Así que yo creo que es mucho más interesante Y sobre todo mucho más inteligente Hacértela con 20 Por cierto Cuando uno tiene claridad De qué hacer con su vida Si tiene que hacer un trabajo de mierda Con perdón Lo hace Y santas pascuas Y dedica el resto del día A hacer algo Y al final eventualmente Termina progresando El problema de los Comillas Trabajos malos Que yo ni siquiera creo que existan Porque son herramientas fascinantes De desarrollo personal Es cuando tú no tienes un propósito Yo he tenido un sueldo de 600 euros Hace un montón de años Es que me daba igual Iba feliz Ganaba Con eso me pagaba los gastos mínimos Y todo el resto del día Me dedicaba A construir Lo que hoy es mi vida Entonces El problema no son los 600 euros El problema es que tú No tengas nada que hacer luego Salvo ver series O jugar a la play Entonces sí tienes un problema Y esa es la cuestión Ese es el precio que no estamos dispuestos a pagar Pero vivimos en el momento de la historia Con mayor número de oportunidades Y el que no lo quiera ver Yo no sé Que hace falta ya Para que se dé cuenta de eso Encontrar tu pasión Encontrar tu propósito Siempre se ha visto Desde la parte positiva De Wow Que bien He encontrado la epifanía De esta es mi pasión Y a lo que me voy a dedicar El resto de mi vida ¿Piensas que encontrar tu pasión Es algo alegre O es algo más tirando a la herida O al dolor que has tenido en tu vida? Es decir Define mucho Lo que te ha pasado en tu vida Esa pasión Imagínate que eres una persona obesa Adelgazas Esa es tu pasión Es muy buena pregunta Una de las cosas que vemos En el máster de desarrollo personal En el máster de emprendedores también Es que Cuando uno es honesto consigo mismo Uno se tiene que dar cuenta Y tiene que contarse verdad Al respecto de que uno tiene más sensibilidad Al respecto de determinadas cuestiones Que le han hecho daño en la vida Que al respecto de otras Que ni siquiera le han rozado Entonces de nuevo aquí hace falta Ser muy honesto con uno mismo Si yo me dedico a libertad financiera ¿Por qué me dedico? Porque estaba hasta las narices De vivir en un cuchitril En lavapiés Con ocupas en la planta de abajo O sea Y esa es la verdad de mi historia Pero cuando yo me miro al espejo Y me cuento verdad Tiene sentido que yo me dedique A divulgar eso Cuando me dedico a divulgar emprendedores ¿Por qué me dedico a divulgar emprendedores? Porque en algún momento de mi vida Me hizo daño tener que trabajar Para ganar dinero Pero si me cuento verdad Y me miro al espejo Y digo Esto no me gusta Esta es la realidad Esta es la cruda realidad Desde ahí yo puedo construir Indudablemente Y esto lo hemos visto En concreto con una profesora Del máster de desarrollo personal Que se dedica mucho a esto Muchas profesiones de éxito Están construidas alrededor De una herida bien sanada Porque si no está bien sanada Entonces lo construyo desde el ego Lo construyo desde ir a la contra Has puesto un ejemplo Estoy obeso Y entonces me dedico a divulgar salud Y con ello sano mi vida Y sano mi salud Y soy un ejemplo para mí mismo Y para los demás Genial Pero si lo hago desde el enfado Si no entiendo la razón De esa obesidad Si no entiendo por qué Acabé en ese lugar Si no entiendo Qué pasó realmente en mi vida Estaré yendo a la contra O para demostrarle a otro Que he sido capaz de adelgazar O para ligar más O para no sé qué Desde ahí no funcionará Funcionará desde ese sitio En el que tú te sientes bien Con lo que eres Aceptas lo que eres La palabra clave aquí es Me cuento verdad De lo que soy Hoy soy esto Y esto es lo que hay Y acepto Y bendigo mi pasado Y lo integro Y asumo lo que ha sido Y desde ahí construyo Un futuro Desde ahí hay muchas personas Que cuando lo han hecho bien Han tenido profesiones con éxito Han tenido carreras Profesionales exitosas Porque De hecho No hay desarrollo profesional Sin desarrollo personal Pero es que al revés es igual No hay desarrollo personal Sin desarrollo profesional Total No yo me dedico a meditar A mí déjame de líos Yo como bien Meriendo lechuga todos los días Pero no tengo un duro Te irá mal chaval Te irá mal Si no te va mal con 20 Te irá con 30 Te irá con 40 Pero es que al revés igual No yo Lo mío es hacer dinero Déjame de hostias Esto de meditar Es para hippies Como tú Te acabará yendo mal Es desarrollo personal Y desarrollo profesional En ambos sentidos ¿Cuál dirías que es tu misión? La mía Yo la tengo clara Divulgar y democratizar Las ideas Y las claves prácticas De desarrollo personal Y profesional Para que cualquier persona Y aquí viene la clave Que lo desee Lo pueda hacer Independientemente De su poder adquisitivo O del lugar Del planeta Tierra En el que viva Vale entonces Viendo esa misión ¿Qué debemos saber De tu pasado O de tu historia Que nos pueda dar Esa información Como hemos visto antes Que te ha llevado A ti encontrar Esa pasión ¿De mi historia personal? Sí Es decir ¿Qué debíamos saber O qué nos podrías contar De esas heridas Esos dolores Esa historia Que has tenido detrás Para poner a la gente En contexto De por qué te dedicas O a lo que te dedicas Te lo cuento rápido Yo he sido un outsider Toda mi vida Pero es que me sigue pasando Hoy en día Yo me asumo a la ventana Y digo No entiendo nada De este planeta No entiendo nada Entonces Me puedo poner En el lado de criticarlo O me puedo poner En el lado de remar A favor Afortunadamente No sé muy bien Ni por qué Pero decidí tomar La opción De ponerme A remar a favor Pero hubiera sido Muy fácil Ponerme a la contra Y de hecho A la que me descuido Me puedo poner a la contra Y me sigue pasando A veces Que digo Pero es que esto No hay quien lo entienda Y viene de ahí O sea Viene de una adolescencia En la que no entendía Nada del sistema educativo De una juventud En la que no entendía Nada del planeta tierra Ni del sistema político Ni de medios de comunicación Y como te decía antes Sobre todo Cuando empecé a leer Y a darme cuenta De que el ser humano Hoy en día Es que esto es la clave El ser humano Hoy en día Tiene el conocimiento Para que todos los ciudadanos Del planeta Pudiéramos vivir bien Y a mí eso En algún momento de mi vida Y me sigue pasando Todavía de vez en cuando Es como que me duele ¿Sabes? Porque digo Pero cómo es Te llega Oye que Sigo con el ejemplo Oye que la obesidad Que no sé qué Digo Pues si está inventado Si es que está inventado Cómo comer bien Para que estemos bien Sencillamente Está inventado Se sabe Esa información El ser humano la tiene No es que me diga alguien Oye que cómo doy un salto Y levanto mil metros No, eso no sabemos Cómo hacerlo Sin ayuda tecnológica Pero sí sabemos Cómo comer bien Y entonces hay algo Dentro de mí Que digo Pero esto cómo puede ser Y entonces me cojo Me grabo un vídeo en YouTube Genero el máster De desarrollo personal Etcétera Y viene de ahí De esa cosa Como de ser un extraterrestre De no comprender Cómo el mundo Puede funcionar Cómo funciona ¿Cuál crees que es el problema De que no aprovechamos Esa información? Yo creo que Hay mucho Pero básicamente Yo siempre lo explico O sea Habría varias explicaciones Desde fuera y desde dentro Casi nada Solo tiene una sola causa En la vida Desde fuera Hay dos estrategias Que el sistema utiliza Para mantenernos alejados De esa información Una es la estrategia del miedo Y la otra es la estrategia De la ignorancia Con la estrategia del miedo O sea Si tú quieres manipular A una persona O sea Tú piensas Sigo rebobinando Tú piensas Tú piensas Que eres mucho más rentable Enfermo Pobre y esclavo Que libre Sano y rico De hecho Nadie quiere tener O sea Si tú eres gobernante Tú quieres llevar un rebaño de ovejas No un rebaño de gatos Tú te imaginas un rebaño de gatos Cada uno yendo por donde quiere Y tal Entonces tú eres mucho más rentable Siendo pobre De hecho Todas las medidas Y ahora en España Lo estamos viendo especialmente Todas las medidas que se toman Son para empobrecer más A la población Lo que pasa es que siempre Te lo van a vender como al revés Pero cuando uno analiza O sea De lo que se da cuenta Es de que las medidas que se toman Es para que cada vez la gente Y la clase media desaparezca Y pase a clase pobre Todas las medidas que se toman Son para que la gente Esté más enferma De hecho Siempre te dirán No, quitamos los coches Del centro de Madrid Para que usted respire aire puro Claro Pero luego voy al mercado Y el 99% De los productos que compro Son venenosos Cancerígenos Y dañinos para mi cuerpo O sea La conclusión de cualquier persona Que Por no hablar ya de cosméticos O de productos de higiene personal Que es un drama O sea Que básicamente Todo está encaminado A que tú seas pobre Seas enfermo Y seas una persona esclava Entonces Una vez que uno entiende esto Dices ¿Y por qué la gente No accede a esta información? Porque el sistema Está diseñado Para que tú Con las dos estrategias Que te comento Que es la del miedo Y la de la ignorancia No accedas a esa información ¿Cómo te hacen tener miedo? Con una estrategia De bombardeo permanente De malas noticias De enfrentamiento De oposición De los unos contra los otros Que está trabajada Y yo la verdad Que a veces no sé Si enfadarme O quitarme el sombrero De admiración Pero es todo el rato Para que todo el mundo Tenga miedo Y esté enfrentado Hombres contra mujeres Derecha contra izquierda Madrid contra Barcelona Los del norte Contra los del sur O sea Da igual El tema es Los animalistas Contra los no animalistas Da igual Siempre que algo Acabe enismo Ponte de uñas Ponte de uñas Derecha contra los de uñas Derecha contra los de uñas Derecha contra los de uñas Y ya verás Todo lo que aprenderás Entonces es como Claro Te pasas 20 años Y es la estrategia De la ignorancia No sabes nada Sobre tu cuerpo Ni sobre tu salud No sabes nada Sobre dinero No sabes nada Sobre relaciones No sabes nada De nada Entonces al final Resulta que acabas de ahí Y encima te tienes que poner A trabajar Para ganarte la vida De lo que ganas La mitad va para el estado Con lo cual Cada vez eres más pobre Y al final Desde fuera Está todo pensado Para que puedas vivir En piloto automático Sin acceder a esa información Y ahora desde dentro ¿Por qué no accedemos A esa información? Por los pecados capitales Por la pereza Por la desidia Por la ira Por Bueno Pero no digo pecados capitales En un sentido cristiano Digo por Por las enfermedades del ego O sea Porque al final llegas Y dices Mira paso de todo este rollo Y también Porque ha habido Una campaña muy bonita Y muy bien orquestada De desprestigio De todo lo que tiene que ver Con desarrollo personal Y desarrollo profesional De hecho cuando tú analizas Los medios de comunicación Y haces búsquedas De desarrollo personal Positivismo Pensamiento positivo No sé Todo este tipo de cosas Coaching Es toda una mofa Al respecto de eso El tratamiento que se le da Es de mofa De la misma manera Que el tratamiento Que se le da al dinero Y al empresario Y esto lo digo Porque he hecho esta investigación En medios de comunicación Es un Es un tratamiento Como de O sea Si tú coges los tres principales O cuatro principales Periódicos españoles Y buscas la palabra Empresario Toda la carga semántica Es negativa Sistemáticamente Y yo digo Pero esto como puede ser Digo hombre Habrá empresarios malos y buenos Igual que habrá Limpiacristales buenos y malos Y habrá políticos buenos y malos Pero yo no me voy a O sea Yo no me puedo creer Que el 90% Que el 90% de los políticos Sean ladrones Y que el 90% De los empresarios Sean malos Eso es falso Y eso responde a una estrategia Mira Y te comparto un dato De una investigación Que hice la semana pasada Me metí en el boletín oficial Del estado En el BOE Y busqué las palabras Libertad financiera Y me devolvió exactamente O sea 16.800 instituciones públicas En España Con sus respectivos Consejeros Chóferes Asistente del chofer Asistente del asistente del chofer Consejero delegado Asistente del asistente Del chofer del asistente Y toda esta gente Bueno 16.800 instituciones públicas Todos estos publican cosas en el BOE Buscan libertad financiera Y salen cero resultados Y ahí están incluidos Claro en el BOE Todo lo que es oficial Se publica ahí O sea Todos los programas de estudios De todas las universidades Públicas Privadas Libertad financiera cero Dije bueno Voy a buscar independencia financiera Cero Voy a buscar ayuda Y salieron Te lo digo de memoria Porque lo hice la semana pasada Pero me parece que salieron Unos 2.700 resultados Busqué subvención Creo que recordar Que salían 4.092 resultados Entonces claro Dices ¿Por qué no accedemos A esa información? Porque hay una estrategia Pensada para que la gente Busque ayudas y subvenciones Porque entonces eres un esclavo Si mi escuela dependiera De dinero público Yo no podría estar haciendo Esta entrevista contigo Ahora mismo aquí Entonces ¿Qué es lo que quieren? Que la gente reciba ayudas Y subvenciones Porque de esa manera Tú les tienes atados Con un lazo Entonces Esto hay gente Que lo entiende Y gente que no lo entiende Y hay gente Que prefiere no entenderlo Y dice Pero a mí déjame de líos A mí que me den una paga Que me subvencionen Y a comer chetos Tumbado en el sofá De mi casa Claro que es insostenible Pero El plan es tener una sociedad Esclavos Interesa Más rentable Claro Pero la pregunta es ¿Cuál es mi plan? O sea la pregunta aquí Es ¿Cuál es mi plan? O sea la pregunta es ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? O sea la pregunta es Si cada uno mirara en su bolsillo Sería mucho más útil Para la exploración en general Claro La pregunta Y ahora yo diría ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer? Claro Esa es la pregunta ¿Escapar del país o qué hacemos? Yo no sé si hay que escapar O no hay que escapar Lo que sí que sé Es que hay que ser consciente Eso sí que lo sé Eso sí lo sé O sea uno tiene que saber Cuál es el plan De los demás Para armar su plan Pero uno tiene que ser consciente Y luego ya cada uno Que decida lo que hace O lo que no hace Pero lo que uno no puede hacer Es mirar para otro sitio Eso sí que lo creo Qué bueno Tienes un libro muy famoso Que es Vivir con Abundancia Explica a la gente ¿Qué es Vivir con Abundancia? El libro Vivir con Abundancia Lo que plantea Y el seminario Vivir con Abundancia Lo que plantean Es que hay una serie De principios universales En este planeta Lo cual parece algo Bastante evidente O sea si yo cojo el teléfono Y lo suelto Pum Se caerá por la ley de la gravedad Pues igual que hay La ley de la gravedad Y otra serie de leyes Y lo que plantea este libro Es un trabajo de investigación Sobre cuáles son las leyes Que gobiernan el universo Y cómo ponerlas a tu favor Basado en la idea De que jugar a cualquier juego Conociendo las reglas Te facilita el poder ganar O como mínimo poder divertirte O sea si yo empiezo A jugar al fútbol Y digo muevo un peón Usted me darán un balonazo En la cabeza Y no entenderé Qué está pasando Porque es que mover los peones Es en el ajedrez ¿Sabes? Y si yo cojo y voy al ajedrez Y digo tiro a portería Pues me descalificarán Porque dirán Pero tú qué haces Dándole patadas a un peón O a un caballo O sea tú tienes que conocer Las reglas del juego Vivir con abundancia Va de conocer las reglas del juego De eso va este proyecto ¿Podrías contar alguna De las leyes que compartes allí? Las que me marcan Más importantes Pues mira la primera La ley de la creación La ley de la creación Dice que todo en este universo Se cree dos veces Y que la primera de ellas Es en nuestra mente Esto es indiscutible O sea ¿Por qué esta mesa está aquí? Porque es física Todo lo físico Tiene origen O sea todo lo material Tiene origen en lo no material O todo lo que se crea Se crea primero en la mente Esto se lo explicas A un niño de 5 años Y lo pilla O sea Esta mesa No se ha creado ex nuevo O sea Alguien pensó en fabricarla Alguien montó una fábrica Alguien En este caso yo la compró Alguien la trajo aquí Y le da esta usabilidad Y le da esta usabilidad Pero la mesa en sí Lo material no tiene inteligencia Bueno pues esto Hay mucha gente que no lo pilla Entonces piensa que las cosas En el plano de lo físico Suceden porque sí Y le llaman por casualidad O le llaman porque no se sabe O le dicen que de repente No sé Hay como muchas Sí Como muchas maneras Arbitrarias de pensar Al respecto de esto Pero la cruda realidad Es que todo lo que pasa En el mundo de lo físico Se ha creado en el mundo De lo no físico Pues de esto habla La idea de creación Y entonces ¿Esto a dónde nos conduce? Nos conduce a que los pensamientos Son pronósticos del futuro Nos conduce a que Todo aquello que pensamos De alguna manera Tiene más posibilidades De manifestarse En el presente O en el futuro Esto nos lleva a que Tenemos que cuidar mucho De nuestros pensamientos A que podemos crear una vida Mejor No que podemos Es que la creamos Es que este Es que Mira el matiz Claro O sea tú lo que me estás diciendo Es que eliges Pero no eliges La creas directamente Tú la creas Una cosa es que lo elijas tú O lo elijas Radio Televisión Española Y tu profesor de la ESO Total Pero que tus pensamientos Van a generar tu realidad Eso es un hecho ¿Sí? Eso es indiscutible Ahora bien Podemos elegir Si yo creo mis pensamientos O si me apunto Al piloto automático Mayoritario Vale Pero no es que pueda Es que lo creo Pero ves el matiz Claro Entonces la cosa sería Cambiar el flujo De pensamientos Para que Los resultados que tú tienes A partir de esos pensamientos Sean mejores Sean acordes A lo que tú esperas O sea lo que voy yo es A una persona Esta ley de la creación Como la usa a su favor En su día a día Fantástico Dieta hipoinformativa Me expongo menos A información Hay gente que cuando llega Al verano hace dieta hipocalórica A mí me parece una Me parece una estupidez Sinceramente Creo que uno tiene que comer bien Los 12 meses del año Pues bien Todo el mundo entiende Dieta hipocalórica Me expongo menos A no sé qué Para estar bonito en verano Vale Fantástico Dieta hipoinformativa ¿Qué es la dieta hipoinformativa? Me expongo menos A información que no me aporta nada Porque hay información Que no aporta nada O sea es como si yo bajo Y me compro una barra de pan Hombre me llenará la tripa Pero aportarme nutricionalmente No me va a aportar nada Si yo cojo y me leo un libro Que no aporta nada Pues hombre sí Estaré ocupando el tiempo Pero aportar A aportar No aporta nada Entonces dieta hipoinformativa Es que me expongo menos A información que no aporta nada Eso que son Las conversaciones idiotas Con tus colegas Eso es el telediario Eso es el periódico Esos son los libros Que no te ayudan A tener una mejor vida Eso es todo el ruido Las redes sociales O sea al final Tienes que elegir Si miras la vida de otros O si tienes tu propia vida Y esto es una decisión Que cada uno En el siglo XXI Tiene que tomar Yo a veces bromeo Y digo Solo hay dos tipos de humanos Los que creamos contenido Y los que lo consumen Y esto es un poco broma Porque es verdad Que hay buen contenido por ahí A veces Y yo consumo buen contenido Pero es tan poco Es tan poco el buen contenido Que realmente Cuando lo consumes Lo disfrutas Y te das cuenta rápidamente De que todo el resto No es buen contenido Dieta hipoinformativa Sitear tu cerebro Leer Ir a cursos Emplear el diezmo educativo Gastarte el 10% De lo que ganas Esto es tanto más importante Cuanto menos ganes Si ganas 20.000 euros al mes Sinceramente Igual no te hace falta Gastarte 2.000 euros al mes En formación Si ganas 1.000 euros al mes Lo único que te puede sacar adelante Lo único Es gastarte 100 euros al mes Al menos En formación Entonces Para que empleas esos 100 euros Ese 10% Para sitiar tu cerebro Para leer mejores libros Mejores formaciones Asistir a un buen grupo De mastermind Ir a asistir a alguna comunidad Donde haya personas Que quieran mejorar su vida Se van a reír de ti Por cierto Esto es importante Que las personas Que nos escuchan Lo entiendan Se van a mofar de ti Se van a reír de ti Porque las personas Que caminamos Hacia crear nuestra vida El resto no lo pueden soportar Y esto es importante Que si alguien nos está escuchando Y se siente inspirado Lo entienda Entonces su colega le dirá Que le habéis comido el coco En el podcast Que los libros de riqueza Eso no funciona El otro día me decía una persona Estábamos vendiendo Hace unos días Desafío V100 Que es un curso Para enseñar a vender en internet Y me decía Nosotros el año pasado Hemos vendido 3.200.000 en internet Y me decía una persona Eso Eso no funciona Y yo le decía Llevas toda la razón Dice ¿Cómo? Digo A ti no te va a funcionar nunca O sea Es que es mejor que lo sepas Digo Porque con tu mentalidad No va a funcionar jamás Digo O sea Es la gente que quiere que le funcione Y le cuesta meses o años Digo Tú con esa mentalidad No te va a funcionar la vida Digo Así que efectivamente Llevas razón Ley de la creación Entonces Si tú rodeas tu vida Si sitias tu cerebro De información Al final lo que pasa Es que Es que Bueno Lo que hablábamos antes Es que no entiendes Por qué otras personas Toman otras decisiones Y yo creo que es importante También entender esto Que cuando uno arranca Un camino de desarrollo personal Y profesional Mucha gente de su alrededor No solo no lo va a entender Sino que se va a reír Y se va a mofar Como decía el Quijote Ladran Luego cabalgamos ¿Crees que solo depende de ti El que funcione o no funcione? Depende mayoritariamente de ti Pero no solo depende de ti No es lo mismo nacer en Venezuela Que nacer en Estados Unidos O sea Hay cosas que no dependen solo de ti Eso es evidente Pero depende mayoritariamente de ti En el largo plazo Siempre depende de ti Porque Depende muy mayoritariamente de ti Pero fíjate que la pregunta Viene por el rollo O sea En el fondo En el fondo tú lo que me estás preguntando Es ¿Podría ser que arrancara el camino Y no llegara? Eso es Sí Podría ser Aquí la única garantía Es que te morirás Y que pagarás impuestos No hay más garantías Y que no sabes cuándo Y que no sabes cuándo Correcto Bueno Los impuestos sí Todos los días Pero lo de morirse no Entonces Es que la vida es incertidumbre Y tú fíjate que en esta gran Orquestación de manipulación social Se está intentando eliminar La incertidumbre de la vida Porque también es una buena manera De manipular a otros Entonces queremos tener certezas Todo el rato No que no hay certezas O sea Podría ser que alguien arrancara Un emprendimiento Y no le funcionara en 10 años Hay casos O en 20 Hay casos Pero si tú sigues insistiendo Llegará un momento En el que aprenderás algo importante Y te ayudará Podría ser que salieras A mejorar tus relaciones personales Y no conocieras Una pareja en 10 años O en 15 Puede ser Puede ser O que lo intentes 5 veces Y tengas 5 divorcios Puede ser Puede ser Pero eventualmente Llegará un momento En el que aprenderás lo suficiente Para salir adelante Entonces Claro yo sé que esto queda mal decirlo Pero es que es la cruda realidad Y aquí contamos verdades como puños Entonces es como ¿Vas a mejorar? Sí Pero nadie te puede garantizar cuánto Coma Afortunadamente Total Porque si no No estaríamos viviendo Estaríamos haciendo otra cosa Sí Aparte de la ley de la creación ¿Hay alguna ley más Que piensas que Una persona Que está escuchando este podcast Le va a ser de utilidad Para su día a día? Sí Hay muchas Pero no sé Por ejemplo La ley de la causa y el efecto Todo en esta vida O sea Todo lo que sucede en esta vida Es un efecto Que ha sido generado Por una causa Vale Sí O sea Entonces Si entendemos Que la salud Es un efecto ¿Cuál es la causa? Si entendemos Que el dinero Es un efecto ¿Cuál es la causa? Y estas son las preguntas Que con frecuencia No queremos hacernos Entonces Si entendemos Que cualquier cosa Que yo hago Va a tener un efecto Muy probablemente Quiera estar mucho más consciente De lo que hago En el día a día Porque sé que cualquier cosa Que hago Es una causa Si ahora me quedo Un minuto callado En esta entrevista Será una causa No sabemos de qué A lo mejor no me volvéis A llamar nunca A lo mejor acabáis la entrevista No sé Al revés Si empiezo a hablar Y me tiro tres horas hablando Eso será una causa De nuevo A lo mejor no me volvéis A llamar nunca A lo mejor no publicáis el podcast No sé qué pasará Lo único que sé Es que eso es una causa Entonces Si yo entiendo Que cada cosa Que hago en la vida Es una causa Me obliga a estar Mucho más consciente De lo que hago cada día Y entonces Dejo de tener El pensamiento mágico Que me lleva Pensar Que las cosas Suceden porque sí Que lo hablábamos un poco antes En la ley de la creación A nivel de pensamiento Pero es que a nivel de acciones También Hay muchas más La ley de la acción La ley del desapego Y vivir con abundancia económica ¿Qué cosas debería tener Una persona en cuenta Para poder mejorar Su relación con el dinero? Para mejorar su relación Con el dinero Especifica O sea que Vale Vamos a decir que una persona Está en un punto Claro que como hablábamos antes No hay desarrollo profesional Sin desarrollo personal Entonces te puedo decir Que es pobre Pero realmente no solo es pobre De dinero También es pobre De muchas otras cosas La pobreza económica Nunca es solo pobreza económica Es una consecuencia al final Nunca es solo pobreza económica Entonces claro Si una persona la queremos llevar De un punto en el cual Estamos a suponer Que está en esa Esa parte de Está teniendo un salario Pero es un salario nutricional Es un salario Como tú comentas muchas veces Que simplemente te da Para pagar tus gastos Y ya está Y quiere ascender A una vida pues más libre En la cual pueda tener Un poco más de libertad Pueda disfrutar de su pasión De sus hobbies Lo que sea Vale Estando en ese punto Que tiene un salario Gana dinero y tal Pero quiere mejorar Su nivel de vida ¿Qué consejos le darías A esa persona? Vale Listo Sobre todo en cuanto al dinero Mira El primer paso es siempre Aumentar tus ingresos Vale Ese es el primer paso Perdona que sea Que diga lo obviado Pero a veces queremos Mejorar nuestro Nuestro vida O queremos mejorar Pero no entendemos Que la clave está En mejorar los ingresos No en disminuir los gastos Que también Pero la clave fundamental Es disminuir los O sea aumentar los ingresos La clave no está En tu invertir Que también Luego lo veremos La clave es aumentar tus ingresos O sea el primer paso Es siempre aumentar tus ingresos ¿Y cómo aumentas tus ingresos? Solo hay una cuestión Y es Sé más valioso en el mercado Sé más valioso en el mercado Aporta un conocimiento Que menos personas tengan Ofrece algo Que los demás no ofrezcan Fórmate por encima de la media Sal a la calle Y sé útil O sea Los ingresos están relacionados Con la utilidad Luego está el mercado Y sus distorsiones Luego está el que uno vive En una ciudad Donde eso no se paga tanto Como en otra O sea Luego hay distorsiones Que cambian arriba o abajo Esta magnitud Pero en el global Si yo aporto más valor En el mercado Ganaré más dinero Viva en Madrid En Zaragoza O en Londres Claro Si vivo en Londres Ganaré mucho más Porque es una ciudad Que se pagan más salarios Y si vivo en Madrid Pues probablemente menos Porque se pagan menos salarios Que en Londres Pero la clave es entender Que el dinero que tú recibes Está relacionado Con el valor que aportas No con el valor que aportas en el mercado No con la regulación salarial No con el acuerdo Entre sindicatos y patronal No con tu presidente del gobierno No con que te estén explotando No El dinero que tú recibes Es consecuencia Del valor que aportas en el mercado Porque yo otra cosa No conoceré Pero emprendedores unos cuantos Y cuando hay una persona Que aporta valor en la empresa Todo el mundo está dispuesto A pagarle más Claro Otra cosa es que tú me digas Oye Que yo aporto un montón de valor Poniendo buenos cafés Y quiero ganar un millón al año Eso no va a pasar O sea Eso no va a suceder Pero entre unos márgenes Todas las profesiones Se pueden mover De todas maneras Cuando uno llega al tope De su profesión Si sigue aportando valor Pum Salta a la siguiente No es que yo soy camarero Y gano mil Cúrratelo Pon mejor sonrisa Llega antes Limpia mejor la mesa Atiende a la gente Y en vez de mil Llegarás a dos mil Vale Igual no vas a llegar a veinte mil Pero cuando estés en dos mil Pasará por allí alguien Que tiene una cadena de restaurantes Y te verá muy espabilado Te verá que eres el que mejor Pones el café Y que en un mundo de drama Donde te ponen mal el café En todos los sitios Tú sonríes Y entonces te dirá ¿Tú quieres ser socio mío Para abrir un nuevo restaurante? Y tú dirás No tengo un duro No pasa nada Yo pongo el dinero Me lo estoy inventando Pero pasará algo Que es literalmente como ocurre Al final en la vida real Bueno Es que las oportunidades surgen así O sea Uno siempre asciende Porque o en su empresa O en su compañía O sus clientes Le obligan a saltar Al siguiente nivel O si en tu empresa Hay un techo de cristal Que a veces pasa Siempre Cuando tú estás en la franja alta De ser el mejor camarero Es muy fácil Que tú puedas ir a pedir empleo A otro sitio Tú estás en un bal de mala muerte Siendo el mejor camarero del mundo Y entonces tú vas Al mejor restaurante de la ciudad Y le dices Mire yo solo le pido Que venga a verme una hora Como trabajo Pum ¿Y qué haces? Saltas al siguiente restaurante De la ciudad Claro Este es el camino Que no queremos andar Porque ganamos mil Y queremos pasar a diez mil Pero es que en la vida Todos los procesos Son escalón a escalón Entonces yo te diría Respondiendo a tu pregunta Lo primero siempre Mejorar tu nivel de ingresos ¿Cómo lo haces? Aportando más valor Mejorando Formándote Siendo el mejor en tu profesión Y proponiéndote esta cosa Que es muy fácil de entender Que es Voy a entregar el doble de valor Cada año El doble de valor cada año Cada año me obligo a ser El mejor Profesional Que entrega el doble de valor Si el año pasado Vendí mil cursos Este año venderé dos mil Sergio Y si no llego Imagínate que eres un desastre Eres el peor de clase Y en vez del doble Haces solo un 30% más Hostia Un 30% más ¿Veis? O sea ¿Ves que es que aunque fracases Ya has ganado? Sí ¿Se entiende el concepto? ¿Tenéis objetivos más altos Para quedarte un poco por debajo? O cumplirlos Pero que lo que digo Es que si yo me planteo Entregar el doble de valor Aunque fracase en ese plan Ya estaré entregando mucho más Y estaré caminando por encima de la media ¿Crees que eso puede crear frustración? Ponerte un objetivo muy grande Y no cumplirlo A mucha gente le genera frustración Eso es cierto Me parece mucho más frustrante Quedarte atrancado en una vida En la que subes al 2% anual Eso sí que me parece frustrante Entonces tienes que elegir Al final tú siempre tienes que elegir Qué tipo de problemas tienes O tienes buenos problemas de dinero No sé dónde invertir Me han cambiado una legislación Y vienen a por mí Y tengo que ser más rápido Buenos problemas de dinero Malos problemas de dinero Hostia, no puedo pillar un taxi Porque no me puedo permitir 6 euros Y voy a llegar tarde Buenos problemas de dinero Malos problemas de dinero Buenos problemas de frustración El año pasado facturaba 100.000 Y este año quería 200.000 Y me he quedado en 125.000 Buah, qué frustrado me encuentro Hostia, he ganado 25.000 pavos Más que el año pasado, eh Malos problemas de frustración No, el año pasado ganaba 10.000 Y me han subido el salario un 2% Ni lo decides tú Alguien lo firma en un despacho Mientras se comen una mariscada Tú no participas nada ahí Lo firman Y a ti te suben el sueldo Malos problemas de frustración Al final siempre hay que elegir ¿Sabes? Es como que siempre Tú dices siempre que siempre hay problemas Y hay mejores problemas Y peores problemas Siempre hay problemas La cuestión es que te pidas buenos problemas Buenos problemas son Los problemas que son nuevos Porque si se repite un problema Ya es mal problema Los problemas que son nuevos Y los problemas que te hacen evolucionar Los problemas malos Son los que se repiten todo el rato igual Este año pasado solo me subieron un 2% Este año solo me subieron un 2% El año que viene solo me subieron un 2% Mal problema Total Y tienes que elegir Así que respondiendo a tu pregunta Conviértete en mejor profesional Aporta más valor Gana más pasta Segundo Ahorra O preahorra ¿Cómo hacemos esto? De gestionar mejor nuestras finanzas O sea Cualquier ser humano Que nos esté escuchando esto Y que tenga un mínimo de respeto Por su vida Y que tenga un mínimo de respeto Por su persona Mínimo 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 Da igual lo que ganes Deberías ahorrar entre un 10 y un 20% Mínimo Sergio Vivo en la miseria absoluta Da igual Come un 10% menos de espaguetis O sea Porque al final el ahorro Es un hábito No es una cuestión de cantidades Es una cuestión de hábitos Con el 10 o el 20% de ahorro No vamos a entrar ahora en Pero con eso El 10% de ahorro 10% de inversión O 10-20 de ahorro Con eso Empiezo a generar un colchón Que me va a servir Para mejorar ¿Para mejorar en qué? En yo como profesional En yo como persona Que aporta valor al mundo Más tarde ya haré inversiones Pero al principio Si no sabes en qué invertir Siempre tienes que invertir En ti mismo Así que el concepto Se llama preahorro Así que Gano más Preahorro Y ahora ya sí que sí Empiezo a invertir Y por último a simplificar Te estoy resumiendo Una conferencia que tengo Que responde precisamente Te entiendo A esta pregunta Que podría tirarme dos horas Hablando de esto Pero te lo resumo mucho Pero básicamente es esto Me hago mejor profesional Diezmo educativo Ahorro un 10% Lo invierto en mí mismo Aporto el doble de valor Lleno mi puesto de trabajo La gente lo hace al revés Dice como solo me pagan mil Digo mil siempre Como una cosa simbólica Pero entiéndeme Creo que el salario más repetido de España Es un 1300 Sí, por ahí Bueno pues gano 1500 Y como gano 1500 Es una miseria Mi trabajo es de 9 a 5 Y llego a las 9 Y me voy a las 5 menos un minuto Si tú llegas a las 9 Genial Tírate trabajando Todo lo que puedas Haz dos jornadas de trabajo Y ya verás Como o te ascienden O ganas más dinero U otra empresa te pide O decides hacerte emprendedor Porque es que llega un momento Que tú llenas esa caja Yo a veces lo pienso En términos de caja Es verdad Llenas la caja Y te sales de la caja Porque tú no puedes estar Entregando valor por 4 Y ganar 1500 O sea llega un momento En que te haces empresario O te contratan de otra empresa O en tu empresa Ven que te van a perder Y te ascienden Pero algo va a pasar Primer paso Ganar más dinero Aportar más valor Formarnos Diezmo educativo Invierto el 10% en mí mismo Segundo paso Preahorro 10 a 20% Sistemáticamente Da igual lo que ganen No hay excusas Si me tengo que ir a una casa más pequeña Si tengo que comer más espaguetis Da igual Ahorro el 10 o el 20% Lo guardo Lo invierto en mí mismo Empiezo a generarme fuentes de ingresos pasivos Construyo un negocio Me hago emprendedor Segundo preahorro Tercero Empiezo a tener fuentes de ingresos pasivos Cuarto Simplifico Paremos ahí Ingresos pasivos ¿Piensas que existe un ingreso pasivo como tal? Real no existe No existe El problema es que en internet Se está vendiendo mucho la imagen De que se pueden generar ingresos pasivos Y yo creo que genera unas expectativas erróneas De lo que es el emprendimiento Entonces Me gustaría saber tu opinión al respecto Bueno más que mi opinión Te hablaré de mi experiencia Que creo que es más valiosa Total Mira yo en este momento Por el máster de emprendedores Han debido pasar No me sé el dato ahora mismo Pero más de 2.000 personas Con certeza Y probablemente más de 2.500 Algunas con ingresos pasivos Otras sin ingresos pasivos Lo que te puedo decir Por mi experiencia Y por lo que hablo cada tarde Con los alumnos de los másters Es que sistemáticamente Los ingresos pasivos reales no existen Hay algunos que se aproximan mucho Oye solo te llega el cheque Y tienes que ir a cobrarlo Oye solo te llega la junta general de accionistas Y das el ok Porque confías en el no sé qué Pero aunque sea una acción al año Tienes que hacer como mínimo Digamos Esto ya en cuanto Si ya eres inversor de alto nivel Digamos O tienes inversiones Pero gestión de inmuebles Por decirte algo Gestión de tiendas en internet Por decirte algo Todo esto que comúnmente Se llama ingresos pasivos Al final te lleva trabajo Es verdad que te lleva una cantidad de trabajo A veces tan pequeña Que mola O sea hasta te gusta hacerlo Claro Pero algo 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 Siempre te lleva Algo siempre te lleva Algo de tiempo siempre te lleva A raíz de estos ingresos pasivos Me viene la pregunta De Estás hablando de toda la importancia Que tiene la energía del dinero Todo esto Creo que es el último El último programa que has creado Que es el Bueno el máster de libertad financiera Hablanos un poco más De máster de libertad financiera Porque además creo que coincide Con que dentro de poco Vas a abrir otra vez plazas Que la primera Te tengo que decir Que estuve a punto de comprarla Y se acabaron rapidísimo De hecho se acabaron súper rápido ¿Por qué creas un máster Que se llama Máster libertad financiera? ¿Cuál es el propósito detrás? ¿Cuál es el problema Que ves que hay que resolver? Sí, cuéntanos un poco Mira Yo hace un montón de años Me hice una propuesta Cuando no sabía Ni siquiera Que existía un movimiento Que se llamaba FIRE Cuando ni siquiera Conocía Que había toda esta información Que luego descubrí Poco a poco Pero a mí había algo En mi vida Que no me cuadraba Y yo decía ¿Cómo puede ser Que yo me tenga que levantar Todas las mañanas Para ir a trabajar A cambio de dinero? Con el tiempo descubrí Que es maravilloso Con el tiempo descubrí Que es maravilloso Vivir desde tu propósito Y con el tiempo descubrí Que me encanta levantarme Para hacer lo que hago Pero una cosa es que yo me levante Porque lo elija Y otra cosa Es que me levante Porque tenga que hacerlo Que son dos cosas Radicalmente diferentes Así que yo hace un montón de años Y te estoy respondiendo A por qué creo Máster libertad financiera Dije Yo en 10 años Seré libre financieramente Observa que no dije en un año Observa que no dije en un mes Observa que no dije en 3 meses La gente se piensa Que puede ser al corto plazo Observa que dije en 10 años Yo hoy sé Que se puede hacer en menos Hoy lo sé Pero en aquel entonces No lo sabía Y mucha gente En vez de en 10 Lo logra en 15 o en 20 Que por cierto Me parece de 10 Dicho sea de paso Entonces yo dije En 10 años lo haré Y cuando lo haga Contaré a otros Cómo se hace Porque a mí es un tema Que me gusta Por el camino Me he encontrado dificultades Aciertos He aprendido cosas útiles He aprendido cosas inútiles He conocido a Cantamañanas He conocido a gente Súper honrada Y súper buena gente Me he encontrado de todo Entonces ¿Qué es lo que hice? Condensar todos estos años De aprendizaje 15 años de aprendizaje En el tema final 15 años No un año No 15 días No 15 meses Está bien enfatizarlo Porque la gente Ya no es capaz de esperar Ni un mes Escaso para tener resultados O sea Quieren resultados A la semana siguiente Yo O sea Vivimos en un momento Vivimos en un momento De la historia de la humanidad En el que se pueden acelerar Los resultados Eso es verdad La tecnología permite Acelerar los resultados La conciencia Permite acelerar los resultados Es decir Se puede acelerar Pero dicho esto Bueno yo me lo planteé A 10 años Lo conseguí Y luego Tras 15 años de estudio Lancé el MDLF ¿Y qué es esto? Es efectivamente Volaron las plazas Metimos casi mil personas En la primera edición Es una obra de arte Es una obra de arte Para coger a una persona Que no sepa nada de dinero Y llevarla a tener conocimiento Sobre dinero Para que empiece A construir Ella misma Por sí misma Su libertad financiera Tenemos un principio En el máster de libertad financiera Que es que no le decimos a nadie Lo que tiene que hacer con su dinero Lo cual creo que ya marca Las normas del juego Dentro de la comunidad De máster de libertad financiera Entonces arrancamos Con un primer bloque Te cuento muy rápido Si quieres profundizar en algo Me dices Arrancamos con un primer bloque Que es desarrollo personal Hablamos del desapego Hablamos de las leyes De la abundancia Hablamos de cómo dar Tu mejor versión De cómo superar los miedos Y de un montón de cosas Súper prácticas Súper bajadas a tierra Nos vamos a un segundo bloque Que son finanzas personales Cómo ordenar tu economía Cómo aumentar tus ingresos Que me preguntabas antes Cómo disminuir tus gastos Los hábitos que funcionan Cómo llevar tus cuentas Cómo gestionar tus cuentas Del banco Cuánto ahorrar Cuánto no ahorrar Compro casa Vivo de alquiler Cómo me compro un coche Sin pagarlo Que se puede De manera legal O sea Hacemos cosas como del día a día Cosas de sentido común Todo aterrizado Yo una metáfora Que utilizo mucho En el máster de libertad financiera Es Aquí somos tortugas no liebres Yo he visto Conocer las fábulas De suepo, Samanigo La tortuga Es la que gana la carrera Pero va pasito a pasito Y la liebre Es la que parece que va a ganar Pero al final Se frena y no gana Si yo te cuento La cantidad de liebres Que he conocido En los últimos años Yo siempre digo Yo me pido tortuga Entonces empezamos En el segundo bloque Finanzas personales Vamos paso a paso Tercer bloque Sistema financiero Con asignaturas Sobre cómo se crea el dinero Cómo se distribuye En el sistema Los tres circuitos del dinero El del ahorro El de la inversión El de los seguros Cómo protegerte Del sistema financiero Con Juan Aro La estafa Del sistema financiero En otra asignatura Desgranamos Todas las estafas Estafas legales Entendedme Bueno y no legales también Todas las estafas Que te propone Porque todo el sistema Está pensado Para quedarse con tu dinero Hablamos de las comisiones De los bancos De cómo protegerte De cuántas hay que pagar De cuántas no De cómo leer contratos De un montón de cosas De un montón de cosas Que son verdaderamente apasionantes Y en el último bloque Del máster Fíjate que tiene una lógica Desarrollo personal Primero crezco yo Luego ordeno mi economía Finanzas personales Veo si tengo que tener seguros Si no tengo que tener seguros Cuánto puedo ahorrar Cuánto no Cuánto gano Cuánto gasto Cuánto puedo gastar en vivienda Cuánto no Me establezco un plan A 5, 10, 15 años Tercer bloque El sistema Salgo Miro fuera Veo cómo funcionan Las aseguradoras Los bancos Los fondos de inversión Miro los trucos Que tienen para quedarse Con mi dinero Aprendo a hacer un unit link Aprendo a hacer un PIA Es que es la hostia Te lo cuento Y me dan ganas De apuntarme Porque es que De verdad que han sido Un huevo de años De trabajo Para entender todo esto Y para conocer a la gente Que lo puede dar Entiendo Porque ahora no solo estás tú Hay un montón de cosas No, no Yo dirijo el programa Yo digo Oye En esta asignatura Hay que hablar de esto Y me busco a una persona Que a lo mejor conozco Ya hace un montón de años Y creo la asignatura O sea Yo hago la dirección académica Y pedagógica Pero la persona que se conoce Coges al mejor de cada detalle De las asignaturas Que se dan en el máster Y construyo Que bastante paciencia Me tienen los profes Y construyo la asignatura con él Yo he hecho un huevo de máster Que son una verdadera chapuza Con todos mis respetos O sea Es que llega y un tío Empieza a hablar No, en IPP Claro, así me he pasado Me he pasado un año y pico Solamente creando este programa Como roca principal De mi vida cada día Entonces yo me siento Con el profe Que insisto Bastante paciencia me tienen Y entonces digo ¿De qué vamos a hablar aquí? ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Y qué va en el vídeo 1? ¿Y qué va en el vídeo 2? ¿Y qué ejercicio metemos aquí? ¿Y qué tiene que hacer la persona? Y no sé qué Y tal Entonces todo ese contenido Está en vídeos Y luego Y aquí viene lo apasionante de IPP Hacemos sesiones cada tarde En las que las personas Pueden preguntar Lo que les dé la gana Lo que quieran Yo ayer por ejemplo Tuve una sesión De casi 4 horas Con alumnos Del MDLF precisamente En la que me preguntan Lo que quieren Mira Sergio Me pasa esto con mi pareja Con el dinero ¿Cómo lo organizaría? Hostia, pues no sé Vamos a pensarlo Me hicieron una pregunta Digo, no sé responderla Pon un email a esta persona Me metes en copia a mí Y si no te responde Yo le llamo Bueno, es honesto No sé qué decirte Escríbele a este Porque este sí que sabe Tal, el otro No sé qué Y nos pasamos así Todas las tardes Entonces Desarrollo personal Finanzas personales Sistema financiero Y ahora empezamos a jugar de verdad Cuarto bloque Plan de acción Y entonces explicamos Las diferentes familias de inversión Explicamos la familia de las criptos Explicamos la familia de inversión en bolsa Explicamos el tema de indexados Explicamos el tema de inmuebles Y me falta algo Creo que lo he dicho todo Explicamos las diferentes familias de inversión Una a una Y decimos Oye, si quieres hacerte inversión en inmuebles Esto es lo mínimo que tienes que saber Ahora empiezas tú tu camino Oye, ¿y una persona que esté interesada en apuntarse ¿Cómo puede empezar? O sea, ¿hay fechas que empiece ya esto? Hacemos una edición por año En este año En concreto En el año 23 Arranca la edición en junio Solo hacemos una al año Es el número de gente que podemos atender bien Y les acompañamos durante un año Y en el 24 Muy probablemente Abramos otra edición Igual que abrimos en el 22 Es ahora Es en junio Es una pasada ¿Hay fecha concreta para decirle a la gente Que esté viendo esto Es a primeros de junio La primera semana de junio Arranca Y como se apuntan Meten a un tipo de enlace Si quieres te lo paso Y lo pones aquí debajo de este vídeo Pero básicamente es MasterdeLibertadFinanciera.es MasterdeLibertadFinanciera.es Brutal En este momento tenemos una formación Nosotros antes de hacer una apertura de máster Siempre hacemos lo mismo Y es que hacemos una formación gratuita Vale Que es De hecho en concreto La de este año Esto va a sonar a fantasma Pero te lo juro Como que yo he pagado por formaciones Mucha pasta Con menos información valiosa De la que regalamos este año Vale ¿Sí? Entonces la de este año Se llama Acelera tu libertad financiera Y entonces Es un mes de entrenamiento Durante mayo Con temas Con una cápsula al día De información sobre libertad financiera Con cuatro o cinco conferencias mías Hay un montón de información ahí Y al final de mayo decimos ¿Te ha molado todo esto? Brutal Arrancamos la semana siguiente La primera semana de junio Entonces si a alguien le mola Esto le resuena Se puede apuntar a acelerar tu libertad financiera A través del link de MasterdeLibertadFinanciera.es A través del link que os daré Lo dejáis aquí debajo si queréis Vale Y entonces ahí se apuntan Y cada día reciben una píldora ¿Qué les mola? Genial ¿Qué no les mola Y quieren empezar directamente la formación? Se pueden ir directamente a la formación La formación está estructurada Para hacer Que esto creo que es interesante Un vídeo de universidad ambulante al día Vale, me gusta ¿Mola o no mola? Las asignaturas están partidas de lunes a viernes A ti te llega un... Bueno, tú los tienes todos Pero bueno, la idea es que tú hagas un vídeo al día De entre 30 y 60 minutos Depende de los vídeos Algunas veces dura un poquito más A veces un poquito menos Pero bueno, entre 30 y 60 minutos Entonces tú te haces la asignatura Típicamente durante una semana Algunas son dos semanas Luego dejamos una semana libre Para que lo entiendas Lo apliques Lo lleves a tu vida Hables con tu pareja Con tus padres Con tu socio Lo que corresponda en cada caso Y a la semana siguiente Hay un Q&A Y un preguntas y respuestas Con el profe Donde le puedes preguntar Lo que quieras Sobre tu vida Cerramos una asignatura Y abrimos la siguiente ¿Es una belleza o no es una belleza? Entonces, abres la siguiente De lunes a viernes Te haces un vídeo Si es una asignatura larga Que las hay a veces Dos semanas De lunes a viernes Un vídeo al día ¿Cuál es tu único trabajo? Verte un vídeo Ese es tu único trabajo Está pensado pedagógicamente Para que sea fácil Entendible Para que te acompañe Lo puedes hacer en el coche Mientras te duchas O lo que sea Te dejamos luego una semana Para trabajar Y en la tercera semana De cada asignatura A veces en la segunda Pero típicamente en la tercera Un Q&A con el profe Entonces tú Si te hubieras hecho Por ejemplo La de finanzas personales Que me has preguntado antes ¿Cómo hago para no sé qué? Eso es un tema Que está dentro de mi asignatura Que en concreto La mía es larga Y entonces tú me dirías Sergio, todo eso está genial Pero mira Yo vivo en Zaragoza Este es mi salario Esto es lo que me pasa Esta es mi empresa Ayúdame a pensar Y entonces hacemos En una formación Lo que se supone Que hacemos los humanos Que es pensar O sea, no es un rollo En el que yo te llego Y te cuento un rollo Es un rollo En el que tú me dices A mí o a los otros 21 profesores Creo que somos A los otros profes Le dices Mira, este es mi caso Tengo esta edad Esto es mi capacidad de ahorro Ayúdame a pensar ¿Qué hago con no sé qué? Y entonces bajo la premisa De no decimos a nadie Que hacer Pero siempre pensamos contigo Hostia, ¿y has pensado esto? ¿Y qué tal aquello? No, no, Sergio No lo entiendes Esto no va por mi vida Esto, no, venga Pues no vamos por ahí Vamos por otro lado Y a eso nos dedicamos Por las tardes Has comentado el tema De criptos Hemos hablado de gente joven Y se me ha venido una pregunta ¿Cómo ves la generación joven actual? Enfocado sobre todo Al tema del dinero Dinero rápido Yo creo que toda la sociedad Se está escorando Se está escorando A gente cada vez más consciente O sea, la gente joven Que hoy es lista Es cien veces O mil veces más lista Creo que eran listos Hace veinte años ¿Y los tontos? Mi punto de vista Es que está cien o mil veces peor Que los que estaban mal Hace veinte años Están desapareciendo Las clases medias Está desapareciendo El ciudadano común O sea, hay gente Cada vez más iluminada En el planeta Tierra Vivimos en el momento De la historia de la humanidad En el que más gente iluminada En un sentido literal Espiritual hay Vivimos en un momento De la historia de la humanidad En el que más millonarios Primera generación De la historia de la humanidad hay No sé si conocéis este dato Primera generación Te refieres a que nacen En una vida normal Y son millonarios Y pasan a ser millonarios Es lógico Al final las herramientas que hay La oportunidad que hay De conocimiento y todo Claro Es que es el primer momento De la historia de la humanidad En el que un ser humano Puede escuchar este podcast o no O sea, hace treinta años Literal Bueno, hace doce o catorce años Cuando yo empecé a hacer El programa Pensamiento Positivo Esto no existía en los podcasts O sea, o tenías la suerte De que a mí después de tres años Me dieron el programa Pensamiento Positivo Y entonces un día Un tío lo escuchaba Y se adhería a eso Y lo escuchaba Los sábados por la mañana O seguía escuchando ahí Las elucubraciones Del Congreso de los diputados Pero hoy en día Esta información está Entonces el que es listo ¡Bum! Acelera El que no está en esta onda Como el nivel de consciencia Del planeta está avanzando Y tolera cada vez menos La inconsciencia Cada vez se queda más atrás Por eso hay cada vez Curiosamente Más gente más fastidiada Que es una cosa Que no sé si os llama la atención Pero los años setenta O ochenta O noventa Al que le iba bien Le iba un poquito mejor Y se compraba un buen coche Y no sé qué Y al que le iba peor Pues le iba un poquito peor Y no se iba de vacaciones Por decirte algo Pero es que las diferencias En lo económico O sea Son abismales Pero es que en la nivel De consciencia también En salud también O sea Es como que La sociedad se está escorando Se está yendo Cada vez a más extremos Y la pregunta es ¿Dónde te quieres situar tú? Esa es la pregunta Porque antes Ser inconsciente En los ochenta Valía Mira a mí déjeme de líos Mi jefe tiene un Mercedes Yo tengo un Ibiza Pues tampoco está tan mal A mí déjeme de jaleos Ya pero es que eso ya no vale O sea Tienes que decidir Si quieres convertirte En un líder de tu vida O si vas a ir a remolque Todo el resto de la humanidad Déjame preguntarte Si cogiéramos al Sergio De veinte Veintidós años Y lo soltáramos en dos mil veintitrés ¿En qué se tendría que centrar? Y yo qué sé tío Y yo qué sé Pues no lo sé Pero básicamente Es lo mismo que me centro ahora Pues en construir una buena vida En las áreas esenciales de la vida Que ya la sabemos Autoconocimiento Cuerpo y salud Emociones Relaciones Espiritualidad Dinero Y carrera profesional Para mí estas son las seis áreas Fundamentales de la vida De hecho son las seis áreas Que estructuran Nuestro programa Máster de Desarrollo Personal Pues no sé Probablemente me centraría No hubieras cambiado nada el camino ¿No? Hombre si yo con lo que sé hoy Volviera a tener veintidós años Cambiaría millones de cosas Pero si viviera hoy Con lo que sabía hace O sea Cuando tenía veintidós años Pues probablemente Seguiría el mismo camino Es que al final Esa pregunta tiene trampa Porque claro Tú dices Con lo que sabes hoy Y si volvieras atrás Pues si con lo que sé hoy Volviera atrás Pues haría las cosas De manera diferente Pero lo importante Y esto creo que es importante También que lo sepamos Es que cuando uno toma decisiones Las toma con su mejor información Con lo cual Pasado el tiempo No vale culparte Sentir culpa Arrepentirte Tú con lo que sabes hoy Has tomado la mejor decisión Que has podido tomar hoy Que es venir aquí Compartimos esta mañana bonita juntos Y tal Si dentro de veinte años Te arrepientes Pues bueno Pero es que hoy Era la mejor decisión Que podías tomar Lo digo porque si no entra la culpa Que esto pasa mucho Cuando la gente arranca Procesos de desarrollo personal Que de repente dice Ojalá hubiera Ayer me pasó De hecho Ayer en una sesión de Q&A Que les he comentado antes Una persona Ojalá es que si hubiera conocido Esta información hace tiempo Es que si hubiera sabido Esto hace diez años Ya pero es que hace diez años No lo sabías Lo sabes hoy Claro O sea lo que te queda Es a partir de hoy El mejor momento para plantar un árbol Fue hace veinte años El segundo mejor momento Es hoy Plántalo hoy Lo del pasado ya ha pasado Está Hablamos de mirar todos Cada uno por nuestro lugar Y yo creo que cuando ya estás Un poco metido en el mundo El desarrollo personal Has empezado Estamos en un punto Como estamos ahora mismo En esta sala Es más fácil ver todo Lo que hay que hacer La mejor decisión Pero ahora vamos a ponernos Que eres ese chaval De veinte Veinticinco años Que no ha tenido Esta buena influencia En medios Que no ha podido Disfrutar de tus libros De tus charlas O de nuestro contenido Lo que sea ¿No? Y se encuentra realmente perdido Si tú Sergio Fernández Te proponen con veinte Veinticinco años Ignorante totalmente Cero conciencia Te encuentras incluso En un ciclo Vicioso malo De hábitos Te comes los prensa Te lo crees Lo que te cuentan Etcétera Estás en lo peor ¿Vale? A partir de ahí ¿Qué paso a paso Crees que sería El que le dirías a ese Sergio Para que saliera de ahí Y para que pudiera construir Una mejor vida? Vale A ver Es una pregunta Es una pregunta muy amplia Con lo cual la respuesta Será amplia también Mira cualquier proceso De desarrollo personal Siempre tiene que empezar Por el cuerpo Vale Porque sin energía física Todo el resto de la energía Se cae Y la energía física Tiene dos derivadas Tiene la energía física Corporal La salud Y la energía física Dinero Que aunque no sea física Aunque no lo lleves Físicamente en el bolsillo Pero es como la energía Del sustento Del techo De la comida De todo esto Cualquier proceso De desarrollo personal Tiene que empezar Por cuidar de tu salud Y tiene que empezar Por cuidar de tu dinero Esto es lo primero Ya luego vendrá el amor Ya luego vendrá La plenitud Ya luego vendrá El propósito Vendrá Todo vendrá Pero no hay propósito Sin salud No hay propósito Sin dinero No hay buenas relaciones Sin salud No hay buenas relaciones Sin dinero La pobreza y la enfermedad Nos hacen ignorantes Y nos hacen egoístas Esto probablemente Sea políticamente Poco correcto Pero es muy complicado Ser generoso Cuando te duele una muela A mí hace dos años Me dolía una muela Y es que me recuerdo En la cama Diciendo por favor Que alguien me traiga algo Lo último que pensabas Era en vender algo Pero ni vender Ni ayudar Ni acariciar un gato Ni nada O sea es que Si te duele una muela Te duele A mí no me había dolido Nunca una muela Pero es que era como Hostia es que no No me he recordado Un dolor tan intenso En mi vida Y asumo que hay Enfermedades peores Pero lo que digo Es que cuando estás En esa situación Pasas de todo el planeta Y cuando tú estás En una situación de pobreza Pasas de todo el mundo Hay gente que enriqueza También Pero en pobreza Es que está claro Entonces yo te diría Lo primero es cuidar de eso Necesitamos aprender A cuidar de nuestra salud En varias facetas Lo más evidente Es alimentación Lo más evidente Es descanso Lo más evidente Es ejercicio Hay más Pero con estas tres Podríamos empezar Y luego con el dinero Lo mismo O sea empezar a cuidar De tu dinero Empezar a hacer un presupuesto Empezar a mejorar profesionalmente El sábado a una conferencia Y me preguntaban ¿Por dónde empiezo? Mira hay una cosa Que todo el mundo entiende Y es que tú puedes Duplicar el valor Que aportas cada año Eso un niño de cinco años Lo entiende Tú dices Este año hemos hecho Diez poscas Genial El que viene veinte El siguiente cuarenta Este año tengo un restaurante Y he servido diez menús Del día Al día Genial El año que viene veinte Al año siguiente cuarenta Etcétera Entonces tú me dirás Pero entonces gano el doble de dinero Bueno A lo mejor ganas el triple O a lo mejor ganas un cincuenta por ciento más Pero parece evidente Que si entregas más valor Antes o después Acabarás recibiendo más de la vida Entonces eso te diría Luego te diría otra cosa Que es fundamental Que es educación O sea Uno se tiene que convertir En su propio ministro de educación Esto hay gente que lo entiende De nuevo Y gente que no Pero si tú entiendes Que te tienes que convertir En tu propio ministro de educación Entonces entiendes Que necesitas un presupuesto Y entiendes Que necesitas trazar líneas estratégicas Cada año ¿Y qué es una línea estratégica cada año? Imagínate que alguien Le ha resonado esto Y dice Venga 2022 Me voy a dedicar a salud 2023 a dinero 2024 a internet 2025 a relaciones Da igual No sé Lo que cada uno sienta Que te ha que ir mejorando ¿Se entiende la idea? O sea es como Este año yo me voy a convertir En mi propio ministro Voy a elegir Qué libros leo Voy a elegir Qué presupuesto gasto Y voy a elegir Qué formaciones hago A mí esto me parece Tan básico Tan básico Que digo Pero cómo puede haber personas Que vivan en el siglo XXI En el siglo de la información Sin trazar sus propios planes de estudios Es que te lo digo No es por ir de guay ni de nada Pero es que yo digo Es que no lo comprendo No lo entiendo Entonces Si tú empiezas a cuidar De la energía física La física Y la del dinero Si tú empiezas a cuidar De tu educación Es sólo una cuestión de tiempo Es sólo una cuestión de tiempo Porque mira ¿Qué pasaría Cuando yo arranqué El programa Pensamiento Positivo de Radio Yo tomé la decisión De que cada entrevista Que iba a hacer No sólo me la iba a preparar Para la entrevistada Que iba a hacer Pues como vosotros Soy conmigo Sino que además Como yo hacía directo Yo decía Hostia Si no se me presenta el invitado Después de tres años Que me pasé Pues claro Ahora parece un abuelo Que no lo soy Pero en aquel entonces El rollo de los podcast no estaba Y yo me pasé tres años Para conseguir un programa de radio Y era Y si después de conseguirlo No se me presenta el invitado Entonces yo me preparaba el programa Por si el invitado Que no me pasó nunca Por si el invitado no se presentaba Sí, sí Bueno, ¿qué pasó? Que en dos años y pico, tío Es que claro Mi nivel de desarrollo personal De aprendizaje Es que era estratosférico Claro Porque yo era como si tú Le dices Yo voy a preparar una entrevista A Sergio sobre Yo qué sé Libertad financiera Genial Pero si Sergio no se presenta Yo llevo una cosa preparada Lanzo preguntas al público Llevo mi propio guión Sé de lo que tengo que hablar Soy capaz de defender este tema Esto una semana Ahora vuelvo a hacerlo La semana siguiente Así 52 veces al año Entonces ¿Qué pasa? Que si tú empiezas a aprender Es que los resultados son inevitables Esta es la magia Esta es la magia del hábito Tú lo confías al hábito Y el hábito luego te lo devuelve ¿Cuándo? No lo sabemos Pero sabemos que vuelve El tema de la educación Ya has hecho referencia dos veces Como que no es la educación Digamos La que tenemos todos La ESO y demás Que no es del todo tan importante ¿Qué personas les recomiendas Seguir el camino de la universidad De hacer bachiller Y seguir lo establecido? Y yo qué sé A ver O sea Yo no tengo nada en contra de la universidad O sea es un sitio Vas, ligas Hay una cafetería O sea Tiene cosas Hay un gimnasio Está bien Hay una biblioteca O sea hay cosas interesantes ahí Pero delegar tu educación Al sistema educativo Me parece una locura Pero Sergio ¿Se te ha ido la olla? No Pero asómate a la calle Y mira lo que está pasando O sea Las personas no están en general Contentas con su vida Esto es un hecho Las personas en general No están con buena salud Esto es un hecho Las personas no tienen libertad financiera Solo el 1% de la población mundial Es millonaria Pero no multimillonaria Millonaria Entendiendo por millonario Que tienen más de un millón en activos Excluyendo su vivienda habitual Solo un 1% En España es un poquito más Es un 2 y pico Un 3% Pero de cada 100 personas Solo 3 Están en una buena relación con el dinero De cada 100 personas No tengo la estadística ¿Cuántas están completamente sanas? ¿Cuántos seres humanos podemos decir Que tenemos una salud completa? Muy pocas Entonces yo digo Joder Si fuera tan importante En 20 años Habríamos aprendido Sobre las cosas básicas de la vida Entonces muy probablemente Para ejercer ciertas profesiones Muy probablemente Pues esto Para hacer amigos Para ligar Hombre si vas a estar en el parque Pues mejor vete a la biblioteca De la universidad Que algo más te llevarás Pero esta idea Setentera Ochentera De Confío mi educación Al sistema educativo A mí me parece una idea Tan obsoleta Como venir de Zaragoza A Madrid En Cuádriga O sea Es una idea Que funcionó en su momento Estabas en Zaragoza En el siglo XVIII Y decías Carga de alforja Los caballos Que nos vamos a ver a Sergio Y salía No pero hoy en día Pues vienes en ave O sea Pues la educación tradicional Es eso Es la alforja Bueno pues está bien Hombre si montar a caballo Si a alguien le gusta Pues está bien Pero lo que es desplazarse Tiene más sentido hacerlo en ave Bueno pues El ave Es la educación Que uno se brinda a sí mismo Y esa educación Existe Esa educación hoy está O sea Hay libros publicados De prácticamente cualquier asunto Que uno quiera aprender Hay formaciones Probablemente No siempre en el sitio Donde tú vives Pero hay formaciones De casi cualquier cosa Que uno quiera aprender En el fondo es fascinante Tú ahora que estás en el papel de padre ¿Cómo lo has establecido para tus hijos? A ver Mis hijos son muy pequeños Y yo todavía No tengo mucha claridad al respecto Pregúntame en 10 años Y te digo Tenemos un plan Pero si te digo la verdad No las tengo todas conmigo O sea Yo creo que hay una cosa Que es importante en la vida Es ser flexible Entonces de lo que uno no sabe Es mejor no hablar Entonces yo tengo un plan Pero vamos a ser ultra flexibles con él Que es que vaya a un colegio determinado Vamos a probar un tipo determinado de educación Pero si no nos gusta Cambiaremos Y si no me gusta ninguna Pues ya veremos lo que hacemos Pero lo que no voy a hacer Es pasar por un aro Con el que no comulgue Y dicho esto Igual hablamos dentro de dos años O tres Y me pregunta Y te digo Oye pues ha ido genial En realidad mi respuesta Lo que trata de decirte es Hay que aprender a vivir Sin la certeza La incertidumbre Hay que aprender a vivir Sin la incertidumbre Yo no sé Cómo le va a ir a mis hijos En el colegio Que hemos elegido No sé si va a funcionar Se van a hacer allí 20 años O van a estar dos meses No lo sé Lo único que sé Mira Sabes una cosa que sí que sé Que confío en mi yo del futuro Eso sí lo sé Confío en que cuando se plantea El problema Así es que se plantea Sabremos solucionarlo Eso sí que lo sé Y ya para la parte final De esta entrevista Sergio has compartido Mucha sabiduría como siempre De hecho yo recuerdo ¿Cómo te descubrí? Te descubrí En una caravana Estaba en un viaje Con una marca que me patrocinaba Estábamos de hecho Me lo enseñó a la E Y me enseñó un vídeo Y me dijo Hasta llegar a no sé qué Creo que íbamos a Valencia Algo así Y dije Venga voy a escuchar Voy a dar una oportunidad Y lo que más me llamó la atención De ti Era la capacidad que tenías Para decir cosas Con sentido común O sea Era muchísimo Aprendizaje Lo que tenía Eran cosas como Que dices Coño claro Si tiene sentido O sea Si tiene sentido El guiote hipoinformativa Tiene sentido El pensar un poco De forma más positiva Lo que hablabas De escasez FM Abundancia FM Si es que tiene sentido ¿Cómo no he caído antes En esta conclusión? Entonces Otra cosa que también Me ha ayudado mucho Fue a cambiar Mi mentalidad Respecto a esto De las emisiones Y las sintonías ¿Cómo definirías Esto de la escasez FM Y la abundancia FM Para una persona Que como a mí En su día no la conocía Y que a mí personalmente Me ha cambiado la vida Porque cada día Soy consciente de esto Y digo Uy estoy actuando bastante En escasez El pensar así El me cabreo La cámara deja de grabar Y ya estoy No me relajo Y actúo en abundancia Pues literalmente Eso fue gracias a ti ¿Cómo se lo explicarías A una persona Es muy fácil Mira Esta metáfora De abundancia FM Escasez FM A mí me viene un poco Porque claro Como me pasé varios años Haciendo radio Además de otras cosas Pues me viene un poco de ahí Pero básicamente La idea es entender Lo siguiente Y es Cada uno de nosotros dentro Lleva dos vocecitas Abundancia FM Y escasez FM Y es como Cuando te subes al coche Y metes la llave Que yo creo que a todo el mundo Le ha pasado De hecho a mí el otro día Me pasó Y tenía la música alta Y mi hijo metió un brinco Que casi salta al techo Que claro Metí la llave Arranqué Saltó la música Entonces a veces te salta la música Y es como si hubiera un locutor loco Literal Que a veces Es como si el coche Solo tuviera dos emisoras Abundancia FM O escasez FM Entonces tú metes la llave Arrancas Y a ver qué toca hoy Y entonces el locutor De abundancia FM Lo estás haciendo genial Tío Tú puedes Céntrate en el valor Que vas a dar Ven a esta entrevista Con buen humor Escasez FM Mira que si se estropea la cámara Mira que si Sergio No se presenta Oye y si no hay luz Y nos quedamos sin focos Y entonces no la podemos hacer Mírale el Sergio Que se ha enrollado Mírale el Sergio Que lo ha hecho corto Mírale el Sergio Que ha llegado un minuto antes Que ha llegado un minuto después Da igual O sea Lo importante es entender Que hay dos locutores locos Y que cada uno de ellos Apunta siempre al mismo discurso Entonces no hay que creérselo mucho Ni hacia un sitio Ni hacia otro Sobre todo hacia uno de ellos Entonces cuando entendemos esto Nos damos cuenta De que Nos pasamos gran parte De nuestra vida Arrancando el coche por la mañana Y escuchando a ese locutor Por cierto Esto no está tan distante De lo que mucha gente hace En su vida Que es que eligen escuchar Un solo tipo de versión De la vida En cada momento Total Entonces Y aquí viene lo interesante Yo hace muchos años Me pregunté ¿Cómo es posible Que en un planeta abundante Porque yo creo que La esencia de este planeta Cualquier persona Que se haya detenido A mirarlo cinco minutos Se dará cuenta Que es la abundancia Tú tiras una semilla La semilla crece Tanto como puede Tienes una huerta Te da tanta comida Como puede Viene una tormenta Y llueve tanto como puede Total O sea Es un planeta abundante Y entonces yo decía No sé si habéis hecho esta pregunta Yo decía ¿Cómo es posible Que en un planeta Cuya esencia es la abundancia Haya una voz Cuya esencia sea La escasez? ¿Cómo puede ser Que cada uno de nosotros De serie Lleve No sé si os parece una buena pregunta Pero Lleve de serie Una voz que te lleva a la escasez? Y aquí viene la respuesta O mi mejor conclusión Un planeta abundante No te puede imponer la abundancia Porque eso es muy poco abundante Pero el planeta La vida El universo Tiene un principio Hablando de principios de abundancia Que es el del libre albedrío Y el principio del libre albedrío Dice que en cada instante Tú puedes decidir Cómo reaccionas A lo que sucede Y decides Cómo piensas Ante lo que sucede Y decides Cómo puedes actuar Ante lo que sea Que la vida te plantee Este principio Se llama el principio del libre albedrío Es una ley inviolable En el planeta Tierra Nadie puede hacer Que tú actúes De una manera determinada O en otra Tú siempre vas a tener La posibilidad de elegir Cuando uno entiende esto Entiende qué pinta Escasez FM Y qué pinta Abundancia FM Sí Porque entonces El planeta dice Tú vas a poder vivir Con toda la abundancia Que quieras Pero yo no te lo voy a imponer Planeta Barra Dios Barra Universo Barra Vida Barra Cada uno le ponga El nombre que quiera Y te deja elegir ¿Con qué? Con el libre albedrío Y entonces tiene Abundancia FM Y escasez FM Y tú lo único que tienes que hacer Es darte cuenta Y ser consciente De que las dos Están todo el rato Y que tú puedes elegir una O puedes elegir otra Y cuando entiendes esto Buah La vida cambia Porque tú estás Centrado Consciente En tu libre albedrío Y escasez FM Te dice Va cómete esto Que da igual Y te he pillado Escasez Total Te he pillado Cada decisión Cada micro decisión Cada micro decisión Actúa Abundancia Y escasez Abundancia te dice No te comas eso Y escasez te dice Ah cómetelo Abundancia FM Te dice Va perdónale No sabe lo que dice Y escasez FM Te dice Te la ha vuelto a liar Grítale Pégale Chilla Sal corriendo Abundancia FM Te dice Vete a dormir Que es hora Y escasez FM Te dice No ve un capítulo más Y están todo el rato Están ahí Están ahí Todo el rato Y entonces tú Lo único que tienes que hacer Es decir Desde el libre albedrío Estar centrado Y decir ¿Qué elijo yo ahora? Abundancia FM O escasez FM Pues bien Si la mayor parte de las veces No te digo ni todas Si la mayor parte de las veces Eliges abundancia FM Tu vida irá por la abundancia Si la mayor parte de las veces Eliges escasez FM Tu vida irá por la escasez El problema es que Como no somos conscientes De que estamos decidiendo Todo el rato Pensamos Y volvemos a lo de antes Que las cosas suceden Por casualidad No, no suceden Por casualidad Suceden porque tú En algún momento Elegiste Escuchar a escasez FM O elegiste escuchar Abundancia FM Qué locura Como siempre digo Este episodio es una pena Que sea gratis Porque si fuera de pago La aplicaría mejor la gente Total Y nada Creo que podemos ya Concluir por aquí Yo para acabar Simplemente darte las gracias Otra vez Sergio Por todo lo que has hecho por mí Por la gente de mi alrededor Y por la gente que haces en tu vida Antes de acabar Tengo una última pregunta Porque La he tenido el tintero Pero no quería interrumpirte Cuando has hablado acerca De pues todo el tema De aportar el doble de valor Vender el doble, etc Dos preguntas La primera pregunta La respondes cuando quieras Y en el orden que quieras Una es Qué es el dinero para ti Y la segunda pregunta es Qué opinas de la venta Y de vender Vale, listo En el sentido de que la gente va a decir Hostia, dices Vendo mil cursos Y el año que viene Vendo dos mil Oye, pero tío A lo mejor no la solución No es vender dos mil cursos No tienes que pensar solo en vender Sino en ayudar a la gente Quiero que comentemos un poco Vale, listo Dinero El dinero es una herramienta neutra Es una herramienta de intercambio Pero para mí sobre todo Es una Esto es muy calvinista O muy luterano Si quieres Pero es una demostración Del valor que tú has aportado En el planeta Me gusta Bueno, si te lo has ganado honradamente Si estás en determinados partidos políticos O lo has heredado O tal Eso son otras cosas Pero digo Así el dinero Consecuencia de De aporto valor Y alguien me paga por ese valor Es una consecuencia Del valor que ha aportado en el planeta Insisto Esto es una visión muy nórdica de la vida Pero sinceramente Es lo que pienso Porque Mira, yo a veces voy a un Pocas veces Pero bueno, a veces voy a un restaurante Que me gusta El señor cocina muy bien Pues a mí me encanta pagarle Digo Joder, si justo ese domingo Me evita cocinar Pues me encanta pagarle ¿Cómo le doy las gracias? Bueno, le puedo llegar Y darle un abrazo Puedo llevarle así Un besugo Y dárselo Puedo llevarle un libro mío O puedo pagar Darle las gracias En forma de euros Claro Una propina o Que es una Bueno, no, sin propina O sea, el menú ¿Cuánto vale esto? Tome, aquí se lo pago Que es una manera De darle las gracias A esa persona Claro Entonces el dinero Es una manera De dar las gracias Por los servicios prestados Y a mí esa manera Me encanta Entonces el dinero Es una manifestación Del valor que tú has aportado En el planeta Insisto Asumimos que estamos Entre gente honrada O sea Claro, si lo robas Pues es otra cosa Si te adueñas de algo Que no es tuyo Es otra cosa Pero digo En condiciones normales Es una representación Del valor que tú has aportado Que no es ni malo Ni bueno Sino que es neutro Y es una consecuencia De lo que aportas tú Y lo que das Como tú uses el dinero Es neutro O sea, yo a veces He dejado un billete Yo a veces cuando me dice la gente El dinero es malo Tú pones un billete encima de la mesa Te quedas mirándolo Puedes quedarte mirándolo Una hora, una semana No hace nada el billete Literal No hace nada Es neutro Es lo que tú hagas con él Pero esto no lo entendemos Y entonces La gente dice No, el dinero es malo El dinero fastidia a la gente Digo, no, venía fastidiado de casa Lo que pasa es que nadie lo sabía Hasta que tuvo un euro en el bolsillo Porque no había manera De demostrar que estaba estropeado Sí, sí, sí Y luego la venta Para mí Siempre que se haga De nuevo De manera honrada Y aportando valor y tal Pero para mí Es una manera clara De aportar valor A otras personas O sea, este señor Por seguir con el mismo ejemplo ¿Cómo me puede aportar valor a mí Si no me vende el menú del día? ¿Cómo le puedo aportar yo valor A otra persona Si no me compra un libro O una formación? Es que no hay manera Bueno, verá un vídeo gratis Y está bien Pero como has hecho Tiene que ocurrir la venta Como has hecho tú Pero en algún momento Tiene que ocurrir la venta Claro Yo no sé la gente Porque está tan conflictuada Con la venta Sinceramente no lo entiendo Porque una venta Bien hecha Honrada Que aporte valor Actuando siempre Desde la verdad Desde... No sé Es que yo no le veo ningún problema Es que yo no tengo manera Mira, nosotros hace La semana pasada La anterior La semana pasada Arrancábamos Desafiuv100.com Que es nuestro programa Para enseñar a vender en internet Joder, hemos hecho como 10 o 12 directos Explicando cómo vender en internet Pero por muchos directos que haga Si alguien quiere ya vender en internet Nosotros le podemos... Vamos, yo no El equipo le acompaña durante 6 meses Y vende en internet Pero en algún momento Tendrá que pagar Porque esta gente come Paga alquileres O sea, es como una cosa Como tan de sentido común Si no hay una transacción económica Llega un momento Que te puedo dar 10 directos 12 directos Pero llega un momento Que ya no podemos dar más Por sentido común Claro En un mes arrancamos MDLF Yo puedo estar aquí hablando de dinero Tú me entrevistas Yo te respondo todo lo que sé Y si me preguntaras más en concreto Te respondería más en concreto Lo que haga falta Pero yo creo que Alguien inteligente Tiene que entender Que no se le puede aportar lo mismo En una entrevista de una hora Que en un proceso de acompañamiento De un año En el que me puede preguntar a mí Y a los 20 profes Lo que quiera Es que no puede ser lo mismo Y te diré otra cosa La gente hasta que no entiende Y yo esto Es duro decir esto que voy a decir Pero después de 11 años De CEO de IPP El año pasado Más de 30.000 personas Bueno Más de 30.000 personas Se han formado El año pasado Superamos la barrera De las 30.000 personas formadas Es lo que quería decir Que me he liado en la frase 30.000 Que aquí no estamos incluyendo Las ventas de los libros No, no, no Programas de ticket medio y alto Ni siquiera ticket bajos De ticket medio y alto O sea Gente que de verdad Ha apostado por su formación El año pasado Superamos las 30.000 ¿Por qué te cuento todo esto? Para decirte Que he recibido Decenas de emails De gente que quería Las formaciones gratis Hemos becado a decenas de personas Es duro decir esto La gente que no paga No lo aprovecha Creo que más claro No lo puedo decir Estoy totalmente de acuerdo El que no tiene la mentalidad Para pagar por formación Luego otra cosa Es que elijas bien Que si no te gusta Pidas la devolución Eso es otra historia Pero la persona Que no tiene la mentalidad Para pagar por progresar En su vida Sea comprándose un libro Si es lo que puede hacer O sea pagando una mentoría O un programa Tipo máster de libertad financiera O el que sea Que me da igual La persona que no tiene Esa mentalidad No progresa Si a mí me hubieras preguntado Esto hace 10 años Te hubiera dicho otra cosa Es más Actuaba de otra manera Pero es que me di cuenta Que no funcionaba Le regalabas un curso a alguien El gato se había levantado Con vómitos El tren se había parado Su primo justo Se casaba ese fin de semana Y el domingo No podía ir Porque cómo iba a faltar A la boda del primo El que paga Ni el gato se levanta mal Ni llega tarde el tren Ni su primo se casa Es misterioso Dejan de suceder acontecimientos Dejan de suceder acontecimientos paranormales Total Pues Sergio Mil gracias de corazón Por estar en esta entrevista Un placer Espero que para la próxima vez Todo haya desarrollado mejor Estemos probablemente Con mejor calidad de producción Del podcast Pero es maravillosa esta producción Llevamos dos o tres meses empezando Está yendo muy bien El programa estamos muy contentos Porque el contenido es bueno Pero bueno Al final estamos creciendo Como emprendedores Y mejorando todo Como lo hacemos Pero bueno No me enredo más Gracias por tenerte aquí Gracias por tu tiempo Y nos vemos en el próximo episodio Y espero que en el futuro Puedas volver a venir A que tengo un plan A compartir con nosotros tu sabiduría Tengo un plan Y es volver a tengo un plan Así que cuando quieras Muchas gracias Sergio A ti hombre